De repente estar hecha mierda por dentro y querer llorar y tener que salir y dar una sonrisa, eso es muy fuerte. Y normalmente todos vivimos con una careta de todo está bien, felices, la vida es perfecta, sí, etc. Pero llegando a casa y estando solos no podemos convivir ni con nosotros mismos. Si esa persona se fue por tu vida o fue por algo, porque viene algo mejor para ti. Y realmente es horrible, ¿no? Los consejos que nos dicen de tiempo al tiempo. Ah, sí, que esto. Y uno vive básicamente muy engañado consigo mismo y lo mejor es aceptarlo. No te juzguen y te quieran hacer cambiar, que te va a querer tal y como eres. Y también permitirte enamorar. El amor sí existe. Solamente que a veces caemos en manos incorrectas y en personas incorrectas que no nos valoran. No se está mejor solo. Yo escribí mucho sobre la soledad. Hoy en día en mi experiencia es buenísimo pasar temporada soltero y pasarte lo increíble. Pero realmente creo que todos necesitamos una parte que nos complemente. Cuando llega la persona correcta sabrás que es allí porque uno no necesita esforzarse. La persona correcta sabrás que es allí porque la persona correcta sabrás que es allí porque la persona correcta sabrás que es allí porque la persona correcta sabrás que 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 la persona Gracias por ver el video.